Por esta razón, Pedro Infante no pudo conquistar a Lilia Prado. Esta actriz llegó a ser conocida como una de las más bellas mujeres del cine de oro, y obviamente le sobraban pretendientes. Sus primeras películas son Soy de Rancho Grande y La Barca de Oro. No tuvieron un gran impacto, pero sí permitieron que su trayectoria tomara otro camino, convertirse en la pareja de Pedro Infante. Claramente el actor no pudo resistirse a su belleza y empezó a pretenderla. En una ocasión le llevó serenata y le cantó hasta el día siguiente, hecho que molestó mucho a la madre de Lilia por el escándalo. Después de un rato, Lilia se dio cuenta que le estaba dedicando canciones a su madre, pero su madre le dijo a Pedro que la dejara en paz. El actor no se rindió y siguió yendo a su casa a darle detalles, y fue que se dio cuenta que sus hermanas eran igual de hermosas que ella y les daba vueltas en su moto, entre otras cosas. Lilia se dio cuenta y dijo que lo iba a matar. Después de eso, Pedro tomó distancia de todas ellas.